Capítulo 22, 20 AIB4, primera, cámara. Capítulo 22, 43, 1, segunda, cámara. ¡Acción! ¡Hasta el beba! Hacíamos un buen equipo, ¿te acuerdas? Andrés, tú, yo y Laura. Él siempre estaba montando follón en la grada. ¿Os imaginabais que... no sé, que acabaríais así? ¿Alcoholizado? Bueno, solo vamos a ver ya en un poco. Esa es una de las secuencias favoritas de este capítulo y para mí de la serie. Es cuando de repente todo se perdona, todo se olvida y todos los amigos rodean a Santos, que en ese momento tiene un problema grave y se va a ingresar en una clínica para alcohólicos. Y de repente aparecen aquellos niños de nuevo, aparecen aquellos niños que se querían tanto de pequeños y aparecen en el campo de fútbol para apoyarlo. Pero cada uno desde un lado y vuelven como a unirse a aquella piña. De hecho, la secuencia acaba con ellos de jóvenes, celebrando el día que ganaron un torneo de fútbol. Nada, se va. ¿Soy santo o se santo? Oye, oye, oye. Me voy a poner celoso. ¡Venga, vamos a desgracarlo! Vale, cervecita, ¿no? Fue duro, porque hacía mucho calor. Pasamos por mucho calor, pegaba el sol muy fuerte, era un día de alta temperatura, pero cansado. Fue un día cansado. A veces te cansas por muchas horas, a veces te cansas porque hay un calor excesivo. Pero fue un día muy entrañable, porque de repente nos encontrábamos todos. A estas alturas del partido ya hemos hecho todos una buena piña y era como recordar cosas que podían habernos pasado. No solo que les han pasado los personajes, sino que nos podían haber pasado los actores en un momento determinado. Por esa piña que te digo que ya hemos hecho todos. Que es lo de la familia, no es ningún tópico. Porque solamente por las horas que pasamos juntos ya pasamos casi más que con nuestras propias familias. Estamos buscando una entrada a un sitio por el que entrar de frente es muy complicado. Gracias a unos planos que recuperan de la guerra civil encuentran otro sitio por donde entrar. Que es un túnel muy profundo, que sale varios kilómetros y bastante siniestro. En acción, puntos y ya quitas de arma el cámara, ¿vale? Y sigues. Y cuando estés aquí te digo, ya, paras un segundito. No, 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 no. ¡Acción! ¡Acción! Estamos grabando como una ensañación del enlace en el que entra en el túnel y de repente empieza a oír una voz. Está a oscura, se encuentra como una telaraña, la abre y me encuentra a mí. Está ahí aquí encerrada pero tan peinado. Me tiene que mojar todavía, me tiene que poner viscosa. Y las pelas de araña, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Son silicona, no pasa nada. No pasa nada. No había peligro. Esa bien y ahora dentro alguna que se quede enganchada. Sí, que se quede enganchada a las que ya terminamos. Así, esa bien está ahí. Esa va a dar. Me dio un sobrador. Te asustas tú, sabe por lo menos. ¡Coño! ¡Oye! Sebas me dijo que tú hicisteis un susto en el túnel. Es un lugar aterrador, señor Márquez. ¿Y eso? Sentí el horror dentro de mí como no lo he sentido jamás. Miedo. Un miedo antiguo. Profundo. Que existe desde siempre. Un terror que recorre el mundo y se alimenta del mal. De la oscuridad de las almas. Y se vuelve más cruel. Hasta que nada ni nadie lo puede detener.